¡Gracias! 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 ¡Muy bien este pasito! Y el miraje por la pantalla y se lo da la cámara ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, que rico! ¡Sí! ¡Sí! Y hoy en Arturcio dice ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡A la cámara saludable! ¡No le pases a! ¡Es Mateico! ¡Es Mateico! Y tenemos la presencia de Mateico en el estudio ¡Es Mateico! ¡La móvil del grano! ¡Y esas varitas arriba dice! ¡Y a dos, dos, tres! ¡Vamos, Carlos! ¡A vuelvo! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, los hombres! ¡Qué linda pie! ¡Qué estamos viviendo! ¡Gracias, Laura! ¡Gracias, Carlos! ¡Qué dice! ¡Y la muñeca! ¡Viene la pida! ¡Sí! ¡Vamos! 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 No, 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 no! ¡Vamos! ¡Gracias, Carlos! ¿Dónde está? ¡Dónde está! Y como viene aquí, me voy a impresionar y se van a acercar a la pelita Ahí viene la pelita ¡Inestina! ¡Ahí va! ¡Inestina! 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 ¡Vamos! y dice y dice y dice y ahora trata los pies por atrás dice la sala de los 50 no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!